Tras la boda vienen los niños, o por lo menos eso es lo que creen los medios estadounidenses. En tan solo 24 horas, una fotografía de Miley Cyrus ha dado la vuelta al mundo con un claro objetivo, gritar a los cuatro vientos que la cantante estaba embarazada. Pero la cosa no ha podido llegar muy lejos, ya que la propia Miley ha recurrido a Twitter para desmentir la noticia. Miley Cyrus desmiente que esté embarazada, foto, Instagram una ancha camisa verde y azul ha sido la culpable del alboroto causado por los medios de comunicación estadounidenses, quienes al descubrir una sospechosa redondez en el vientre de la artista han hecho sonar las alarmas. Pero conociendo el historial de Cyrus, no era de sospechar que saliese a aclarar la situación. Y lo ha hecho utilizando la misma fotografía que vendía su embarazo y añadiendo un huevo de gallina sacando la lengua, la propia lengua de la cantante. ¿Y por qué un huevo? Porque tras conocer que la foto con más mi gusta de Instagram era una de Kylie Jenner, una persona anónima subió una fotografía de un huevo, con el propósito de romper su récord. Y el huevo ha conseguido romper el récord y catapultarse a la fama. Un bonito juego de palabras junto a la fotografía, Miley Cyrus ha añadido un gracioso texto jugando con la palabra huevo, en inglés, no estoy esperando, pero es excelente, escuchar que todo el mundo está muy feliz por nosotros. Nosotros también estamos felices, excitados, excité, por es nuevo capítulo en nuestras vidas. Punto. Ahora, puede todo el mundo dejarme sola y volver a mirar al huevo, ha sido el mensaje, cargado del humor que tanto define al artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!